¡Bien compañeros, compañeras, de inmediato vamos a escuchar las palabras de la próxima y segura vicealcaldesa de nuestro municipio, Santo Domingo Este, la pastora, artista cristiana y conferencista internacional, con ustedes Nancy Amancio! Buenas noches a todos, muchas bendiciones, bendiciones para todos los que han llegado, muchas bendiciones para nuestro ya seguro alcalde, vamos a dar unas fuertes palmas, porque hay que dar honor a quien honor merece, dame estas palmas a este candidato con un corazón hermoso, lo bendecimos, por eso yo entiendo que Dios nos ha colocado a su lado, yo me siento contenta, le doy gracias a Dios infinitamente por la bendición, la bendición que me da de poder ser la compañera de boleta de nuestro querido ya seguro alcalde Luis Alberto para 2020, ahí en febrero, esperamos en el Señor, pues, asumir toda la responsabilidad que Dios nos ha puesto en nuestras manos, de la mano vamos a lograr mucho en este municipio, sabemos de que todo lo que nos sucede ya fue escrito en el cielo antes, ya estaba predestinado y Dios predestinó esta unión, puedo llamarlo así, esta unión política, se puede llamar así, donde con nuestro candidato, con lo que está en su corazón, con lo que él desea hacer para este municipio, y de la mano de nosotros, vamos a darle ese empujoncito, vamos a asegurarnos de que todo lo que esté en el corazón de nuestro candidato, se manifieste y se cumpla, así que nos empoderamos de esa asignación que Dios nos ha dado, Dios nos ha confiado esta candidatura, ¿verdad?, de ser vicealcaldesa, yo le doy gracias a Dios, infinitamente, todo lo que sucede en nuestras vidas no sucede por casualidad, es Dios mismo quien tiene los hilos de nuestras vidas, y él nos puso aquí, asumimos el reto, él nos puso aquí, y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para poner el nombre de Dios en alto, primeramente, y luego poner esta comunidad, este municipio, ponerlo adelante, arriba, como debe ser, amén, nos sentimos contentos de esta bendición, hay un tema que mi esposo, porque ustedes saben que somos pastores, y no vamos a descuidar nuestro llamado pastoral, Dios nos dice la palabra que se puede hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo como pastores, y artista internacional, pero también asumimos este nuevo reto, pero hay una alabanza que mi esposo escribió, mi esposo Raymond Telford, quien es el padre de mis hijos, y el compositor de todas esas canciones lindas, que dice, arrebato, arrebato lo que es mío, por muchos años cantamos este tema, y no solamente, porque lo dice, arrebato mi familia, arrebato mi salud, y arrebato los tesoros del cielo, o sea, son cosas que yo no puedo tener a mi mano, o sea, son cosas que yo no tengo la forma humanamente de alcanzarlo, pero Dios lo trae hacia mí, así que yo puedo cantar con toda firmeza, y con toda convicción, lo que dice este tema, cuando mi esposo escribió y decía, y dice, aunque se levante mil gigantes contra mí, no temeré, El enemigo no podrá tocar mi fe, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija, Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria, hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, Y hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, Porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios, Yo te arrebato mi familia, como dice, Yo te arrebato mi salud, Yo te arrebato los tesoros de los cielos, Que pertenecen a mi casa, Arrebato, Arrebato, Arrebato todo lo que es mío, Arrebato, Arrebato, Lo que es mío, Lo que es mío, Dios le bendiga y Dios le bendiga, Y desde ya estamos celebrando la victoria, Desde ya estamos celebrando la victoria, No hay que esperar el 2020, No hay que esperar en febrero 2020 para celebrar, Lo que tienen fe y lo que saben, Que tenemos la victoria asegurada, Celebramos por adelantado, ¿Alguien puede celebrar? Bueno, excelente, extraordinaria, No pudo haber una mejor elección para representarnos, En lo que es la vicealcaldía de nuestro ayuntamiento, Santo Domingo Este, Una mujer que viene trabajando a favor de los envejecientes, Una mujer que viene trabajando a favor de la niñez, Una mujer que viene trabajando a favor de nuestro municipio, Santo Domingo Este, Segura vicealcaldesa de nuestro municipio, Más poblado de la República Dominicana, Nuestra Nancy Amancio, Muchísimas gracias por esa canción tan bonita, Que le llegó a cada uno de los municipios, Que están aquí presentes en este gran escenario. Exclusivo para PoderUrbano.net